Quiero matar de un solo trago la tristeza Y exorcizar de esos demonios que me acechan Quiero confiar pa' comprender lo que me cuentan Y asimilar que esa mía quien solo piensa Quiero acabar con este karma que me ahuyenta A todo amor que se atraviesa por mi puerta Y es que quiero confiar una vez más Y es que quiero seguir hasta el final Y es que mi corazón me pide amar Me pide paz, pide confiar Quiero confiar Pero hay momentos que realmente Mil cosas vuelan por mi mente Quiero lograr Que esto si dure para siempre Pues no es normal Que todo el tiempo yo te piense Hay, hay tanta gente que desea Que esto quiere Lo que no saben Es que esto lo hacen más fuerte Volve a confiar y a respirar Vivir en paz Vivir en paz Vivir en paz En paz Y es que mi corazón me pide amar Me pide paz Me pide confiar Quiero confiar Quiero confiar Pero hay momentos que realmente Mil cosas vuelan por mi mente Yo, yo volví a confiar Y a respirar Vivir en paz Vivir Vivir en paz 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 Vivir en paz